Hoy en la Historia Patria 28 de junio de 1824 El 5 de marzo de 1824, habiéndose proclamado el Estado Libre e Independiente de Costa Rica, el presidente de la Junta Gubernativa Nacional, o intendente Juan Mora Fernández, envía una nota a los ayuntamientos de Nicoya, Santa Cruz y Liberia, invitando al partido de Nicoya a unirse a Costa Rica, solicitando el nombramiento de diputados ante la Asamblea Nacional. El 23 de mayo siguiente, el alcalde de Liberia rechaza la invitación, alegando que la población mantenía vínculos étnicos, sociales y comerciales muy fuertes con Nicaragua. Un día como hoy, 28 de junio, Nicoya y Santa Cruz deciden convocar a un cabildo abierto el día 4 de julio, con el único objetivo de que ambos pueblos definieran si aceptaban o rechazaban la invitación del Estado costarricense.